Hola, bienvenidos a la introducción de MetaTrader 5, que representa MT5, integrada con Futuros y últimamente representada con AMP Futuros Trading. Bien, en este segmento vamos a hablar sobre cómo aplicar órdenes, placing orders en MetaTrader. Hay varias opciones y varias maneras de aplicar entradas, simplemente la costumbre es de aplicarlas dentro del DOM, que es la profundidad del mercado que ven aquí, esté eso en la gráfica. Con MetaTrader hay varias opciones de cómo aplicar entradas. Y para empezar, cómo se puede crear una orden, pues les vamos a demostrar cómo hacerlo. Hay varias maneras de hacerlo. Para empezar, una de las maneras para aplicar entradas es dentro, como les hemos demostrado en videos pasados con el MarketWatch. Y esto se hace simplemente con tocar el botón, por ejemplo, uno de los mercados, uno de los símbolos, si tocan aquí, y luego con el botón derecho les da la opción aquí donde dice New Order. Esa es una de las opciones. La segunda opción es, si ven en la barra de herramientas por de arriba, aquí está otra opción que dice New Order. Esa es otra opción que les da y como ven les aparece esta opción. Otra opción de poder hacerla entre las entradas es simplemente escogiendo en su teclado el botón F9 y como ven aparece también la opción de poder hacer entradas. Y por última vez, la última opción para poder hacer entradas, van a decir aquí Tools, New Order, y como ven ahí tienen la otra opción. Ahí tienen, son cuatro maneras de poder aplicar entradas con la opción a orden de creación. Ahí tienen, son las maneras de poder aplicar entradas. Y en esta demostración vamos a hablar de cómo utilizarse y cómo trabajar la place order opción. Para empezar, vamos a abrir un botón aquí con el MNSP, vamos a tocar el botón, vamos a ir a New Order. Y aquí tenemos la opción de order, aquí es donde podemos hacer varias entradas. Y como ven, bien simple, ¿qué es lo que nos demuestra? Pues nos demuestra el símbolo, ahí nos da la descripción, el tipo de entrada que creemos, y aquí les vamos a dar, les vamos a explicar todas las opciones que tienen aquí. Aquí el tipo de entrada, Exchange Execution, simplemente que estamos indicando aquí que vamos a hacer una entrada que se va a ejecutar en el intercambio. ¿Verdad? Entonces, cualquiera, cualquiera, para cualquiera, parámetros que cambiemos aquí y lo mandamos, se va a ejecutar la entrada, o sea, va a ir directamente al intercambio. ¿Verdad? Bien, nos da otra opción, pending order. Entonces, si cambiamos a pending order, simplemente le estamos indicando que queremos aplicar una entrada después de que ya tengamos una posición. Por ejemplo, si queremos comprar una limitada, podemos poner aquí los parámetros indicados. Hablaremos la diferencia de todos estos meses. En este caso, si quiero, volumen significa contrato. Cuando dice aquí 1.00, significa un contrato. Pueden dar problemas o menos. Como ven. Los precios, aquí ponen el precio que quieren aplicar y el stop loss. Pueden poner el precio del stop loss. Esto significa que va a poder poner un stop loss dentro de su entrada. Si quieren aplicar un tipo de entrada como este, como el OCO, pueden poner su stop loss y take profit, que simplemente significa el beneficio. Tengan en cuenta que en cuál precio esté el mercado, van a, ven aquí sube por tick. Entonces, si ven, si le dan para arriba, cada cambio va a ser por tick. Si le dan para abajo, cada cambio va a ser por tick. So, tengan eso en cuenta. El precio que se vaya a ejecutar, que quieran trabajarlo. Ponen aquí el stop loss que te quieran aplicar y el beneficio. So, eso sería una estrategia puesta ya indicada. Vamos a ir de nuevo para atrás en el execution. Exchange execution, que es la ejecución del intercambio. Por ejemplo, si aquí quiero aplicar una entrada, yo puedo simplemente aplicar una venta aquí. Y estoy en el mercado. Ven que me ha confirmado, me ha dado un número de boleto y que se me ha ejecutado. Lo van a ver por debajo, 21.53.25. So, ahí tengo una posición puesta. Ha vendido una a 21.53.25. Y lo me indica en qué posición tengo beneficio o débito en el mercado. Si quiero aplicar una estrategia, un OCO o un stop loss, una de las cosas que puedo hacer es tocar el botón derecho aquí también dentro de mi posición, ir a new order. Y como ven, aquí aparece. Una de las dos opciones que tengo, si simplemente toco el botón amarillo aquí, close, me va a sacar de la posición. O simplemente me va a comprar una posición al mercado. O puedo aplicar yo un stop, en este caso, si quiero aplicar una pendiente. O simplemente modificar mi posición. So, me da esas opciones. Aquí modificando, puedo aplicar un stop loss. Pero tengan en cuenta, tengan en mente que esta modificación va a ser manual. No va a ser, este, no va a ser este, como les voy a decir, un OCO. Una no va a cancelar la otra. So, tengan eso en cuenta. So, como siempre, del precio que está, pueden aquí poner los precios que quieran. En este caso, van a ver que quiero poner un stop loss por de arriba. So, yo le puedo poner el precio que guste, como les voy aquí indicando. 21.55. Y un beneficio por de abajo, porque ha vendido, ¿verdad? Ah, lo tengo. Voy a aplicar mi entrada. Y ahí tienen por de abajo. Si ven por de abajo, aquí estoy. Uy, se me ha ejecutado porque el mercado ha movido. No me ha dado mucho tiempo de... Pero ahí tienen cómo se ejecutó luego la entrada. Ahorita les demostraré más con más, este, vamos a abrir un poco el mercado. Vamos a aplicar una entrada. Esta vez voy a entrar aquí al petróleo. Voy a ir a New Order. Ahí tengo. Esta vez voy a comprar al mercado. Ya estoy en una posición. Como ven, ha comprado una 21.55. En este caso, ya estoy en el mercado, ¿verdad? Si toco de nuevo en ese punto, voy a New Order. En este caso, quiero modificar. Pongo mi modificación. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, si me equivoco, en este caso ha comprado el mercado, tengo que poner un beneficio, ¿verdad? ¿Verdad? So, un stop loss tiene que ir por debajo. So, si subo yo el precio para arriba, ven que no me deja modificarlo. Dado a que un stop loss al precio de 21.55.50 está equivocado. No se puede poner un stop loss arriba de una compra, ¿verdad? So, en este caso voy a ir por debajo. Y ven que ahora sí me deja poner el stop loss y lo puedo poner un beneficio por de arriba del mercado. Voy a aplicarlo. Y ahí tengo mi puesto, mi estrategia. Como lo ven, ahí tengo el precio trabajando. Tengo el stop y el profit IMD indicado donde voy a poner mi punto al mercado. Si gusto entrar, puedo entrar de nuevo y ir al New Order y cerrar la posición. Puedo cerrar todo y ahí me cierra la entrada. Otra opción, otra cosa que les quiero demostrar. Disculpen. Voy aquí a entrar al mercado nuevo, voy a comprar una. Si entro de aquí, voy a ir al New Order de nuevo. Quiero modificar. En este punto, quiero que entiendan. Si ven aquí, cuando voy subiendo de precios y pongo un stop loss, ven que nomás sube cada tick. En este caso el MSP, cada tick son 25, ¿verdad? Si aguantan el botón Shift en su teclado, pueden subirlo cada 6 ticks. So, ven, sube cada 5 ticks. Si aguanto el botón Control, sube cada 10 ticks. Ven, que va subiendo cada 10 ticks. Y si aguantan el botón Control y Shift, sube 50 ticks. Esto les da opciones de poder modificar sus precios con estas opciones. Simplemente Shift, el botón, el teclado con el botón Shift, le das 5. Con el botón Control le das 10 ticks. Y con los dos, si aguantan el Shift y el Control, le da la oportunidad de moverlo hasta 50 ticks. Bien. Otra cosa, también pueden hacerlo por puntos. Pero, tengan en cuenta, que puntos no significa un punto del mercado, significa ticks. Eso lo tiene por tick. So, cada punto es un tick. So, si ven aquí, Stop Loss me está dando por de abajo, porque estoy subiéndole el, quiero 3 ticks por debajo del precio. So, nomás me está moviendo cada tick. So, aunque diga puntos, tengan en cuenta que es por ticks. So, es bien importante entender eso, no se van a equivocar. Y ahí tengan. Una de las opciones, también dentro aquí, en la opción de poner, aplicar entradas, si ven que a la izquierda, ven que les da una gráfica de ticks. No quieran que les salga. Simplemente haganle doble clic dentro de la ventana, y desaparece la gráfica. Doble clic y aparece de nuevo. So, si tienen, les ha indicado y les ha demostrado dónde pueden aplicar entradas también, aplicar STAPs, beneficios, cómo modificar sus entradas, y simplemente operar las ejecuciones y órdenes pendientes. Cualquiera duda que tengan, no deben ponerse en contacto con nuestro departamento de soporte, 24 horas del día, mientras el mercado esté abierto. O nos pueden llamar al 312-893-6400, a la extensión 1. También los invito a seguir nuestros videos en la página de YouTube, en www.youtube.com, barra inclinada, AMP Futuros. Que tengan buen día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!